No son pocas las quejas a la hora de conseguir cospeles, monedas para poder pagar el estacionamiento medido. Sabemos que esto también tiene que ver con los controles a la importación, que es muy difícil a veces conseguir los elementos con los que se fabrican precisamente estos cospeles y todos estos inconvenientes, por supuesto, derivan en los problemas que tiene la gente para pagar el estacionamiento medido. Es por eso que ahora la municipalidad implementa este nuevo sistema. Es una tarjeta chip muy similar a una tarjeta de crédito que puede comprarse y recargarse. Las recargas son de 50 y 100 pesos en los mismos lugares donde se compran los cospeles, pero también la municipalidad anticipa que se están haciendo importantes gestiones para que con la misma tarjeta con la que se está pagando en este momento el transporte urbano de pasajeros, también se pueda pagar el estacionamiento medido. El estacionamiento medido incorpora a partir de los próximos días un nuevo sistema de pago. Sí, efectivamente. Muchos vecinos, muchos automovilistas nos decían que era dificultoso conseguir monedas, conseguir cospeles. Ustedes saben que hay dificultad de ingreso al país o de fabricación en el caso de las monedas. Entonces dijimos, bueno, vamos a disponer de una tarjeta chip, una tarjeta muy similar a la de colectivo, a una tarjeta de crédito, en la cual puede haber una recarga de 50 pesos o de 100 pesos. Uno va a ir al parquímetro, igual que con monedas o con cospeles, va a digitar la cantidad de tiempo en la cual quiera estar, le va a emitir el ticket y eso es lo que va a dejar en el parabrisa para que el inspector pueda verlo. La tarjeta con chip se podrá adquirir y recargar en los mismos lugares donde actualmente se venden los cospeles o la raspadita. Es más, uno puede combinar, si a lo mejor le falta parte de la tarjeta y lo tiene con cospelo o con moneda, puede combinarlo igual. Por otra parte, la doctora Clara García, directora de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, sostuvo que realizan gestiones para poder implementar el pago del estacionamiento medido con la tarjeta sin contacto del transporte urbano de pasajeros. Sí, estamos trabajando fuertemente en eso, ustedes saben los problemas que hay en nuestro país por las restricciones arancelarias, de girar dinero al exterior, nuestro concesionario tiene máquinas fabricadas en Francia, por lo tanto su proveedor en Francia tiene lista la adecuación para que las tarjetas de colectivo también puedan usarse, pero bueno, estamos trabajando en ese trámite. El estacionamiento medido comprende actualmente la zona delimitada por Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y El Río.